¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un vídeo que es muy especial para mí. Como pueden ver en el título, vamos a ver el recuento de mis layouts de 2016. Yo los guardo en esta cajita, mis layouts, que ya se las he mostrado anteriormente, que es una caja de protectores de Project Life que la alteré. Esta la hice cuando estaba en el equipo de diseño de Mosipi, se atiene muchísimo y está súper hermosa y me gusta mucho para ir guardando mis layouts. Y si pueden ver, no cierra bien porque está súper llena. Otras ocasiones nunca, bueno, nunca me había pasado que la llenara así de esta forma. Incluso tengo otros layouts fuera porque ya no me cupieron. Así que bueno, vámonos entonces a la mesa para irles mostrando todos los layouts de uno por uno. Voy a irles, no voy a irles hablando de cada uno porque pues se haría como que eterno el vídeo, pero sí igual les diré si lo hice para algún equipo de diseño, para alguna ocasión especial, o si me gustó, si no me gustó, algún detallito express y que ustedes vayan viendo cómo voy a ir organizando mis layouts. Claro que para este año, como ustedes vieron en los propósitos, quiero hacer layouts, quiero hacer más layouts y espero este año sí lograrlo porque creo que voy empezando muy bien con mis metas, mis propósitos en general para este año. Entonces bueno, me dejo de rollos como siempre que a veces me dicen que hablo mucho, pero no sé por qué, siento que de pronto tengo muchas cosas que contarles. Pero bueno, vamos entonces a la mesa para mostrarles mis layouts de 2016 y los álbumes en los que los guardo. Estos son los álbumes que vamos a llenar el día de hoy con los layouts y este lo elegí porque bueno, me gusta el estilo que es como vintage, como Xavi, entonces quiero hacer aquí o quiero poner aquí los layouts que haga pues más o menos de este estilo. Este lo hice para Musipis y pues como ven el estilo pues es un poco diferente a lo que hago. Igual este no es mucho Mixed Media, pero pues sí lo veo como un estilo más vintage que es lo que quiero ir poniendo en este álbum y pues obviamente este año 2017 quiero hacer más proyectos de este tipo. En este año 2016 realicé dos layouts tipo Mixed Media, tipo Xavi, tipo diferente por llamarla de alguna forma. Este lo hice para Scrap Tools que me gustó muchísimo. Entonces bueno, este también lo voy a poner por acá y este otro lo hice para Scraperas Unidas que también como les mencioné es uno de mis layouts favoritos. Me encantaron, si no han visto mis favoritos por aquí les voy a dejar en la información o en la descripción del video. Pero este layout de verdad que me encantó. Entonces bueno, estos dos layouts irán aquí y pues así es como me queda este álbum. Tengo súper poquitos, pero bueno, les prometo que este año voy a hacer más layouts de este estilo. Los demás layouts los voy a poner en este álbum que aquí ya tengo algunos de años anteriores que me hubiera gustado como que comenzar un álbum nuevo por año pero pues yo creo que los que tengo en el 2016 me van a caber perfectamente aquí y ya para mis layouts de 2017 pues ya los haré en un álbum que sea exclusivo del año. Entonces bueno, este layout que también se los mostré en mis propósitos scraperos va a ir por aquí. Algo que les recomiendo mucho que yo no hacía y quiero comenzar a hacer este año es que le pongan a sus layouts la fecha, aparte de la fecha de la fotografía porque bueno, en este caso esta fotografía es de hace muchos años y no tengo la fecha exacta pero algo que les recomiendo mucho es que pongan además de la fecha de su fotografía, lugar o algo así si no la tienen o aunque la tengan, a lo mejor en la parte de atrás o en algún lado por ahí de su layout la fecha en que ustedes lo hicieron, me parece que eso sería padre, al menos para mí y por ejemplo en mi caso pues ponerla así, si lo hice para algún equipo de diseño o algo así entonces bueno, va a ir este y así me voy a ir acomodando mis layouts por acá me encontré este otro layout que también es más o menos del estilo de estos entonces bueno, también lo pondré por acá yo creo que este irá aquí en la parte de atrás estas hojitas que vienen en los protectores de los álbums son delgaditas no son gruesas pero yo también las utilizo para proyectos entonces todo se puede utilizar recuerden que en el scrap todo es válido así que yo también estas hojitas las utilizo igual no como una base de un layout porque el papel es muy delgadito pero pues igual para un margen o también para estampar algo no sé, se puede utilizar para muchas cosas entonces bueno, por aquí va este y me gustan estos porque aunque tengan volumen como ven pues este tiene maderitas este por acá tiene un poco de volumen pero de todos modos quedan, entran bastante bien entonces espero algún día poderles mostrar este álbum lleno de proyectos de este tipo que la verdad es que me está gustando realizarlos entonces yo espero que me vaya bien con este tipo de proyectos entonces bueno, aquí fuéramos, vamos a dar el recuento fueron tres de estos por acá me quedaron este sería cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hice un layout doble para el equipo de diseño de scrap tools que es este, que este no sé dónde lo voy a poner porque no ah sí, me parece que este lo puedo abrir sí, de hecho estos se abren de aquí y lo puedo meter aquí sí, no me acordaba de eso entonces voy a, no lo voy a hacer aquí pues porque me tardaría muchísimo entonces este también va a ir por aquí tengo otros que es este y estos dos que este tengo layouts de este tamaño pero son unos layouts que hice déjenme, voy por el álbum que es este que ya les había mostrado en alguna ocasión este álbum lo tengo porque era un propósito de hace mucho tiempo hacer un layout por mes de fotografías de una fotografía pues de mi esposo y mirando entonces sí lo hice algunos meses pero pues lo dejé ya no lo retomé y pues sí me gustaría retomarlo yo creo que para los layouts que quiero hacer este año que quiero que sean bastantes sería bueno retomarlo y quiero hacer layouts también de este tamaño que he visto que a ustedes pues a lo mejor les es más fácil conseguir papeles de este tamaño y a muchas personas les gusta entonces seguramente para este 2017 abriré una carpeta con layouts de este tamaño así que este se quedará pendiente para esa carpeta y estos dos layouts son para un álbum en específico que todavía no lo armo pero pues estos se van a quedar pendientes por aquí para para ese álbum entonces iríamos en 13 si mal no me equivoco y les voy a mostrar algunos otros que hice yo pensé que eran más pero no, bueno les voy a mostrar unos otros que hice en otro lugar donde los fui archivando este es un álbum para un regalo que no les puedo mostrar mucho porque bueno es un regalo y les voy a hacer un video especial para este pero bueno aquí también tengo layouts así que voy a contarlos los que hay aquí en este álbum aquí en el álbum hay 10 entonces bueno sumados a los 13 anteriores ya son 23 también esta clase de álbums les recomiendo mucho que las utilicen a mí me gusta muchísimo incluso me gusta más este tipo de álbums para guardar los layouts pero bueno los que les mostré anteriormente ya los tenía entonces necesito aprovechar pues todo el material que tengo pero si ustedes quieren algún álbum para guardar sus layouts yo les recomiendo más este a mí me gusta más este pero bueno este proyecto ya se los mostraré en un video especial entonces bueno van 23 layouts que ya están puestos ahí y por acá en esta bolsita tengo algunas otras cosas que me falta de poner por aquí adentro también tengo otros layouts que aún no he puesto entonces aquí son 2 4 5 6 8 23 más 8 31 layouts fueron los que al final hice en este 2016 que me quedé bastante lejos de la meta pero bueno creo que pensé que serían muchos menos este año de verdad quiero ponerme las pilas con los layouts ya estoy comenzando bien el año y les digo bueno este proyecto ya se los mostraré completito en algún otro video que ya me falta súper poquito para terminarlo pero pues bueno estas son las formas en las que yo guardo mis layouts como les digo pues para este año quiero hacer un un álbum porque quiero hacer layouts de este tamaño y pues estos álbums son los que ya tengo muchísimos años con estos desde que yo empecé a hacer scrap los fui comprando así como nos hacemos de cosas recién que iniciamos que lo queremos todo y pues yo voy a aprovechar mis álbums todavía tengo yo creo que unos 5 libres entonces hasta que no llene esos estos álbums pues ya veré la opción de comprar los álbums de los grandes como tipo Project Life con argollas pues para mis proyectos y bueno pues que les pareció espero que les haya gustado espero que pues muchas de sus dudas de las preguntas que me hacen sobre los layouts sobre como los guardo como los clasifico hayan quedado aclaradas en este video platíquenme como van sus propósitos o bueno más bien qué propósitos se hicieron para los layouts en este año si les gusta hacer layouts en qué tamaño no sé lo que ustedes quieran platicarme sobre los layouts ya saben que a mí me gusta leer sus comentarios siempre trato de contestárselos y pues aprender de ustedes y saber en la forma que ustedes hacen scrap que ustedes guardan sus layouts que a ustedes les gusta trabajar porque pues de eso se trata ¿no? de compartir de inspirarnos de darnos ideas eso es lo más padre de todo esto y bueno pues yo por el día de hoy me despido si les gustó este video ojalá le puedan dar una manita arriba para saber si quieren que siga haciendo videos de layouts y bueno pues ya saben que si gustan suscribirse al canal si no están suscritos pueden hacerlo aquí en el botoncito de abajo y bueno pues yo por el día de hoy me despido ya saben que si tienen cualquier duda cualquier comentario me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé yo los veo en el próximo video espero que suene sí sí bye vamos a hacer scrap muchos lejos este año sí sí chau 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 chau